Como ya vos, yo que habés de querer Nana, la, 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 la Chucaracha, ya os te da, la, 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 la Páñi y lónguti son la cuñira títori, son la cuñira títori Ven a tu que voy me caba tu Parli y lului, sobrnas, muñiras, milori, sobrnas, muñiras, milori Ven a tu que voy me caba tu Eeeh Hoppa Camo, xamo, zot camez te quere Na, 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 na Shukarachas te daño a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Opa! ¡Suscríbete!